Tras el impacto que ha tenido el virus COVID-19, el sector restaurantero colapsa con una fuerte caída de ventas, opera solo al 10% de su capacidad, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos en Conserva, de la Ciudad de México, Marco Antonio Buendía. Buendía estimó que el 50% de los restaurantes de la capital del país ya cerraron, sin que se haya corrido a ningún empleado. No se está corriendo a nadie. Por ahora se les pidió cerrar todos los restaurantes para atención en comedor, pero se permite la venta de alimentos para llevar. Sin embargo, atendemos a la poca clientela que nos llama. Trabajamos al 10% de la capacidad, se perdió la venta, se colapsa la industria, las ventas cayeron al 90% en los 45 mil comercios que hay en la ciudad.